Otro ex abogado de José Rubén Zamora se entregó y se declaró culpable de conspiración para la obstrucción de la justicia. En el juzgado décimo penal se puso a disposición de la justicia el abogado penalista y ex defensor jurídico del empresario director del periódico José Rubén Zamora Marroquín, Romeo Augusto Montoya García. El profesional del derecho se puso a disposición en el caso conspiración para la obstrucción de justicia ante el juez Jimmy Bremer, Montoya García aceptó haber conspirado para obstruir una investigación del lavado de dinero y otros activos que involucra a Zamora Marroquín. Señor, pues entiendo la imputación que hizo el Ministerio Público, estoy plenamente consciente del alto de procesamiento que se ha emitido y en relación a los hechos por los cuales el abogado fiscal se me hizo saber por la imputación que fue manifestada, pues admito los cargos, admito la participación y cómo ha sucedido tal como lo ha pasado. Así también, señor, pues ya entendido de lo que significa este tipo de conducta y la responsabilidad que conlleva, pues sé que se había alentado un bien jurídico titulado, en este caso fue la justicia, y como cada sentencia que se evita de ser parte del organismo judicial es en nombre del pueblo de Guatemala, pues disculpo para... El juez de la carpeta judicial resolvió condenar a seis años de cárcel por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia a Romeo Montoya por la vía de aceptación de cargos. En tal sentido, en nombre del pueblo de la República de Guatemala, el juzgador ha sido lo siguiente, primero que usted, Romeo Augusto Montoya García, es autor responsable de la comisión del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia, de conformidad con los artículos 3 y 6 de la ley contra la delincuencia organizada. Por la infracción a esta ley penal, se le impone a usted, Romeo Augusto Montoya García, la pena mínima, toda vez que no hemos encontrado ningún agravante dentro de la presente causa, de seis años de prisión. El Ministerio Público brindó detalles sobre esta condena en el caso de conspiración para la obstrucción de la justicia. Montoya García fue condenado a seis años de prisión con mutables, con suspensión condicional de la ejecución de la pena por tres años y quedando suspendido de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la condena. También debe realizar donación de 25 mil quetzales a dos escuelas públicas y dos entidades de asistencia social. Montoya García aceptó su responsabilidad y participación en la conspiración para obstruir una investigación en curso relacionada a dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos que José Rubén Zamora Marroquín y Aldea Global S.A. recibieron en 2013. En este proceso anteriormente Flora Emiltia Silva Flores y Mario Estuardo Castañeda y Castañeda aceptaron su responsabilidad en la comisión del delito de conspiración para la obstrucción de justicia ante el juez y fueron condenados por la vía del procedimiento especial de aceptación de cargos.